Misión cumplea, nos vamos, cansados, pero con la conciencia en el corazón. Voy a dar vuelta la cámara para que puedan ver el pedacito de muro que tenemos para el museo abierto, la legua Esperanza. Ya viene el Ekeko, va a venir la BRP. Entregar el arte a las poblaciones, el entregar el arte al pueblo, ese es nuestro lema. Hasta siempre, compañeros.